Feliz domingo para todos. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 16 de San Lucas. Tiene dos partes. En la primera hay una parábola en la que Cristo nos presenta una historia un poco extraña de un administrador tramposo que sin embargo recibe al final una felicitación. La segunda parte del texto de hoy trae algunas reflexiones, podemos decir, de nuestro Señor Jesucristo sobre el valor del dinero. Es extraña la parábola de este administrador porque, como dije, es una persona que obra de una manera deshonesta. Pero hay algo interesante en él y es que es una persona inteligente que quiere sacar el mejor provecho de una situación difícil. Y es ese y solamente ese aspecto el que nos interesa, que se trata de un administrador inteligente, astuto, dice Cristo, y que hay cosas buenas que él intenta sacar de ahí. La manera de aplicar eso a nuestra vida cristiana es que muchas veces estamos en situaciones difíciles, muchas veces las circunstancias son adversas y nosotros, en vez de hundirnos en la derrota, deberíamos pensar cómo sacar el mejor provecho incluso de las situaciones difíciles. Ese es el sentido general de esa parábola. Pero yo quisiera concentrarme un momento más en las reflexiones que nos da Cristo después, sobre todo porque hay dos preguntas que nos invitan a considerar el carácter general del dinero en el pensamiento de Cristo. Hay dos adjetivos que Cristo utiliza refiriéndose al dinero. Según la traducción bastante difundida en muchos leccionarios, en muchos libros de lecturas de la misa, se habla de dinero injusto y se habla de dinero ajeno. Estas dos palabras están en sendas preguntas que hace Cristo. Dice él, hay que utilizar el dinero injusto para obras buenas. Y nos dice, si no sabéis utilizar el dinero ajeno, administrar el dinero ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Es evidente que estos adjetivos nos están contando algo sobre la apreciación general que Cristo tiene en cuanto al dinero. Primero, puede parecer injusto que se hable de que el dinero es injusto, pero resulta que detrás de muchas fortunas, detrás de demasiadas fortunas, hay demasiadas injusticias. Detrás de muchas fortunas, detrás de grandes cantidades de dinero, suele haber grandes engaños o suele haber gran opresión, sobre todo a los más pequeños. Y yo creo que esta consideración tiene que llamarnos la atención para no idolatrar el dinero. Detrás de muchas fortunas, hay trampas, hay mentiras, hay injusticias, hay opresión. Eso no significa automáticamente que cada persona adinerada que yo me encuentre, deba tratarla como una persona criminal, como una persona tramposa. Pero más bien es una invitación para que aquel que ha recibido gran cantidad de dinero o aquel que tiene mucho dinero, escrute su corazón para ver si en ese dinero hay injusticia o no. Porque repito, esto es demasiado frecuente. Miremos que incluso en la antigüedad, en el mundo griego, había un mismo dios, pues de esos dioses que tenían los paganos, un dios llamado Hermes, y era el dios de los comerciantes, pero era también el dios de los ladrones. Y la verdad es que en el mundo de la publicidad, muchas veces hay muchas cosas que son simplemente engaño. Yo me acuerdo lo que me decía una vez un publicista refiriéndose a esos productos que parecen prácticamente mágicos para el asunto de adelgazar. Y decía él, yo trabajo en publicidad, yo trabajo en fotografía, y cuando nosotros hacemos los estudios fotográficos, pues presentamos, por ejemplo, a una supermodelo con un cuerpo escultural, una mujer bellísima, y la presentamos como si ese producto que se está vendiendo fuera el que le ha dado ese cuerpo. Y resulta que esa mujer nunca fue gorda, se ha cuidado toda la vida, ha hecho gimnasia toda la vida, cuida su dieta toda la vida. O sea que el tal producto no tiene nada que ver en la belleza de ese cuerpo. Y sin embargo, al presentar las cosas, esa es la imagen que se proyecta. De modo que, este es un simple ejemplo de cuántas mentiras suele haber en eso. Lo mismo se han hecho estudios interesantes cuando llegan esas fechas que se supone que son fechas de grandes rebajas, ¿no? Y entonces, bueno, llegó lo que en inglés llaman el Black Friday, o llegó el Día de los Presidentes, que es muy famoso en Estados Unidos, y tenemos grandes promociones. Y resulta que las grandes promociones muchas veces consisten en que en semanas atrás han elevado, han inflado los precios, y cuando llega el día, el día supuestamente de las grandes rebajas, le ponen el precio normal, y la gente cae en la trampa. O sea que, ese adjetivo es interesante. Y Cristo nos habla también de que el dinero es ajeno, consideración que creo que es muy interesante, porque efectivamente, el dinero no nos lo vamos a llevar de aquí. El dinero se quedará en esta tierra. El dinero, en realidad, no es nuestro. Y dice Cristo, si no sabes administrar lo que es ajeno, ¿quién te dará lo que es tuyo? Y así nos invita a pensar, ¿qué es lo realmente nuestro? Lo realmente nuestro no es lo que dejamos aquí. O sea que las dos grandes consideraciones de Cristo, en cuanto al dinero son, escruta muy bien cómo estás haciendo tu plata y de quién la has recibido. Y segundo, no creas, aunque tengas muchos bienes, no creas que eso se va a ir contigo. Todo, todo quedará aquí.